Dale, dale Y no vamos a hacer un selfie, no vamos a hacer un selfie Vente, vente bichero, aquí están ¡No! Se desgraciado conmigo Bien, 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 queda uno, queda uno ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Fischer Tú tienes Facebook Dale, dale, aplico ahí Ahorita los busco 14 WINS ROND START ROND START ASECTA ME ASECTA ME ¡Ah! ¡Oh! ¡Climp! ¿¡Eh! Good, good Ya estoy de rango Ya estoy de rango Ya estoy de rango Que aprendan a jugar con Raikale